y ya la vemos en pantalla, subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, muchísimas gracias por acompañarnos también a esta hora para justamente hablar sobre esta guía que tiene varios aspectos. Quiero partir preguntándole a qué señales hay que estar atentos como papás, como mamás, como los educadores y también los compañeros de niños, niñas o adolescentes que tengan algún tipo de conducta suicida. Hola Mauricio, muy buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente la verdad que esta guía lo que pretende es educar y dar señales y saber cuáles son esos mensajes de alerta que nos están dando los jóvenes para poder actuar y también cuáles serían los factores de riesgo. La verdad que hoy día nosotros queremos desmitificar un tema que hay muchas cosas que se dice, eso es normal porque eso es lo de los adolescentes. Por ejemplo, las señales de alerta que son indirectas. Un adolescente que va al colegio y que se empieza a aislar, se aísla de su familia, se aísla de sus pares, deja de salir, hay que estar muy atento. Después también los cambios de humor. Muchas veces se dice, como está la adolescencia, está el mal genio, reacciona mal. También los cambios de humor, hay detrás de eso algún problema importante. También el otro tema que es muy radical son las personas que se ponen agresivas. Normalmente nos preocupamos, y es muy importante preocuparse, de los adolescentes que se sienten agredidos. Pero también el agresor es aquel que está sufriendo un problema que es tremendamente relevante. Y por supuesto que los signos directos son bastante más alarmantes que son aquellas personas que uno ve que en sus Twitter o en sus redes sociales empiezan a hablar de la muerte, empiezan a buscar en las redes sociales formas de morir, o empiezan a llorar, o se ponen irritables. Entonces, la verdad que tenemos que estar atentos a esta serie de señales. Hay algunas que son indirectas y otras que son más directas, que nos están diciendo y que estamos buscando. Sabemos que los adolescentes que han cometido un suicidio siempre han tenido alguna manera de comunicar y de pedir ayuda, en forma indirecta o en forma directa. Sí, ministra. Perdón, su secretaria. Quería preguntarle, porque acá en TVN, por ejemplo, nuestras orientaciones programáticas nos indican que en general no se informa respecto de suicidios porque eventualmente, y está comprobado, esto podría generar algún efecto de imitación por el solo hecho de informar al respecto. Pero recién escuchábamos ayer la nota que nos presentaban a Vania Martínez, ella psiquiatra y directora del Núcleo Milenio, que dice que, de todas maneras, hay que conversar de estos temas. ¿Cuál es la alternativa? Sí, efectivamente. Esta guía fue elaborada por especialistas, profesionales, experiencias nacionales, experiencias internacionales. Y lo que nosotros queremos es sacar esos mitos que hay. Tenemos que conversar estos temas con nuestros hijos, en el colegio, con nuestros pares. ¿Por qué? Cuando uno conversa estos temas, salen a la luz las situaciones que están viviendo estos adolescentes. Y el suicidio es una situación que es la última etapa de un periodo de dolor que generalmente es tremendamente profunda. Y por lo tanto, por eso es tan importante conversar. Y hay en la guía lo que pretende es educar, informar y también cómo hacerlo. Cómo acercarse a esos adolescentes, cómo comunicarlo. Evidentemente, una noticia dada de una manera puede generar un impacto negativo. Pero sí, la misma noticia. Aprovechamos para levantar la información, conversar en la familia y además hacer recomendaciones y acoger a esos adolescentes, lo más probable es que vamos a estar salvando una vida. Bueno, justamente lo que estamos haciendo a esta hora en ese sentido. Recordar que esta guía está descargable, además, gratuitamente en el sitio del Ministerio de Salud, Minsal.cl. Ahora, coincidentemente con esto, subsecretaria, ayer la Policía de Investigaciones alerta respecto de un nuevo video que está circulando en redes sociales donde se incita a los jóvenes a colgarse, a suicidarse. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque algunos lo toman esto a la broma. Está también el tema que se originó y que estamos viendo en pantalla del Momo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con todos estos mensajes? Y particularmente, ¿qué responsabilidad existe de parte de las empresas que sostienen, digamos, las plataformas para que estos mensajes se distribuyan? Ya escuchábamos a la defensora de la niñez haciendo una alerta respecto de la empresa Google en nuestro país. Bueno, efectivamente. La verdad que la situación que está viviendo, lo que pueden tener acceso hoy día a través de la tecnología, sabemos que la tecnología tiene muchas cosas positivas. Sin embargo, los teléfonos celulares, nosotros hemos dicho, son tremendamente un arma que los adolescentes conviven día a día y se van a dormir con su arma en el velador. Con respecto a ese tema, hay tres cosas que son fundamentales. Lo que nosotros recomendamos es que cualquier niño menor de 12 años no puede tener acceso a un teléfono celular sin ser monitoreado estrictamente por sus padres o por un adulto. Porque sabemos que es imposible controlar a todo lo que tiene acceso internet hoy día. Lo segundo es conversar estos temas con los hijos. Hay que alertarlos que hay un montón de situaciones por internet que son tremendamente agresivas y que tienen la forma de comunicar a los niños de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Por eso los padres tenemos que estar atentos, conversar estos temas. Y por último, nunca castigar. Aquí lo más importante es acogerlos a los niños, acoger a los adolescentes y que la confianza enlazo con ellos. La verdad que es muy difícil y prácticamente imposible frenar el avance de la tecnología, frenar el acceso a esa cantidad de cosas que está llegando a través de internet. ¿Pero no hay responsabilidad de las empresas en este caso que sostienen estos mensajes? Lo más probable es que haya alguna responsabilidad. Por supuesto, vamos a averiguar, nosotros tenemos que hacer un levantamiento cuál es la responsabilidad legal con respecto a las empresas. Pero nosotros como Ministerio de Salud tenemos que proteger y prevenir aquellos niños que hoy día están expuestos. Un niño menor de 12 años no tiene la suficiente madurez para distinguir lo que es la realidad de lo que no es la realidad. Por lo tanto, estos mensajes que están llegando pueden ser tremendamente agresivos y por supuesto, un niño que es vulnerable, que es sensible, que está viviendo una situación de dolor, puede impulsarlo a tomar decisiones que uno no espera. Muy bien. Que no son deseables. Muy bien, su secretaria, Pablo Daza, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por difundir este tema. Muy amable. Nosotros vamos...